Conoce a Sergio. Después de haber trabajado duro por su dinero, Sergio decidió comprarse un carro nuevo. Pero para la mala suerte de Sergio, sin importar cuántas veces llevara su carro a reparar y el taller prometiera arreglarlo, éste le seguía dando problemas. Lo que Sergio no sabía era que, en California, la ley estaba de su lado. Y después de haberle dado al concesionario más de una oportunidad para arreglar los problemas de su carro, la ley exige que el fabricante se haga responsable por la recompra del carro y reembolso de todo el dinero que pagó por él. Afortunadamente, Sergio descubrió a The Very Law Firm, que se dedica única y exclusivamente a ayudar a los consumidores a proteger sus derechos. The Very Law Firm es la firma de abogados que ayudó a Sergio a recuperar todo el dinero que él pensaba que ya estaba perdido. Ahora, Sergio tiene un carro nuevo que sí trabaja. No se atormente batallando con un carro que no funciona y que no le da nada más que dolores de cabeza. Si usted, como Sergio, su auto ha tenido o está teniendo problemas, llámenos ahora mismo para una evaluación rápida y sin riesgos.